¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo primero que compré fue esto, que este es un Golden Retriever de Wild Safari. ¿Este es algo de Safari LTD? ¿Sí? Sí, algo así. Bueno, este animalito es un Golden Retriever y me encantó, vean, me encanta la sonrisa que tiene. Es un perrito y está súper bonito. Me encanta este tipo de animalitos. Estos funcionan para tomar fotografías, para jugar, como lo que son, como perritos. Podría ser incluso perritos de Barbie y así. Entonces, para miles de cosas. Yo me gusta tomarles fotografías, por ejemplo. Entonces, bueno, pues este es un perrito y pues me pareció súper lindo. Pues ese es el primero. Y encontré otro más. Y vean, este también es una perrita. Esta no trae marca, no trae nada. Entonces, no sé de qué marca sea, pero la verdad no importa porque está bien bonita. Vean, me encanta la posición que tiene, así como que sentadito hacia arriba. Está preciosa. Es una perrita. Oh, bueno, yo la veo como perrita. No sé si será perrito. Pero está bien bonito. Es un almata y está súper lindo. Tengo, de hecho, un Safari OTD y está como que paradito, así como este. Y me encantó haber encontrado este porque este está sentadito. Se me hace muy bonito. Pero sí, creo que es una perrita. La verdad no sé qué marca sea porque por más que le busco, no veo nada. Entonces, la verdad no sé. No tengo idea. Pero lo que sí es que está bien bonita. Entonces, bueno, pues agarré esa. Y creo que hoy fue el día de los perros porque encontré este otro. Y este es de Schleich y este es un Golden Retriever. Se supone que este y este son del mismo tipo de perro. Son Golden Retrievers. Pero vean qué bonito. Este está súper amarillo. Está manchadito de acá, pero bueno, no importa. Aún así me lo traje porque pues es un Schleich y pues dije, no, sí lo quiero. De hecho, tengo varios ya perritos Schleich. No tenía y ahora ya junté varios. Pero sí, ese es el primer Golden Retriever que tengo. De hecho, creo que tengo la mascota de este. Bueno, no la mascota, el cachorro de este, vaya. Entonces, pues qué padre haber encontrado este. Pero sí, se me hizo lindo. Y está chistoso porque si ven, este está como que tiene como que los pelitos y este no. Pero se supone que es el mismo tipo de perro. Entonces, bueno, son de diferentes marcas. Pero sí, están bonitos. Vean, este tiene su boquita cerrada. Es este. Y encontré otro perrito. Y este es este. Vean, encontré un cachorro, un pastor alemán. Y de este, si recordan, ya había encontrado el pastor alemán en grande, así como estos. Así que pues ahora ya tengo el pastor alemán, la mamá y los dos cachorritos. Pero sí, están bien bonitos estos. Y encontré otro perrito más. Y este, creo que podría ser el bebé de este. Este no tiene marca, no tiene nada. Nada más dice China. Sí, China. Pero está bonito también. Entonces, bueno, pues lo vi. Dije, no, sí me lo voy a llevar. Está bonito. Y este creo que podría fácilmente pasar como el perrito de ese. Entonces, bueno, pues me lo traje. Pero sí, este, les digo, no trae marca, no trae nada. Pero no importa, está bonito. Así que, bueno, pues me traje ese. Y siguiendo con los perritos, encontré este otro. Y este no estoy segura qué marca, o no qué marca, qué raza sea. Ustedes saben qué raza es este. Porque yo la verdad no me acuerdo. Creo que es un terrier, pero la verdad no estoy segura. Así que si tú sabes, déjame saber en los comentarios. Pero sí, está bien bonito. Vean también, tiene su cuerpecito así café con blanco. Está súper bonito. No sé si es este. Y este no creo que no es un cachorro. Este creo que nada más es un perrito así como que más chaparrito el tipo de raza. Pero no me acuerdo qué perro es. Trataré de dejarlos por aquí, pero la verdad. Ese no, no me acuerdo. Y bueno, el siguiente es este. Vean, es un leopardo. O creo que es un leopardo o una chira. Creo que es una chira, no sé. Pero es este. Y también este es un schleich. Está súper bonito. Es un cub, un little cub. Se me hizo precioso este. Vean su carita. Ese está súper bonito. Me encantó. Y me encanta la posición que tiene. Es que está así como que viendo hacia arriba. Entonces, no sé, este me gustó muchísimo. Y encontré este. Que este, creo que este es un, creo que este es un leopardo y este es una chira. Creo. No estoy segura cuál es cuál. Pero vean. Está bien bonito también. Vean. Está precioso este. Tengo que, tengo que checar porque la verdad al momento de estar haciendo el video no sé. Espero verlo y apuesto por aquí al momento de subir esto. Pero no estoy segura qué animal será este. Creo que este es una, podría ser una chira y este es un leopardo o al revés uno de esos. No sé. No sé. Pero está bien bonito los dos. Y los dos son bebés, son cubs. Esos dos sí son bebés. Este como les digo creo que es un perro ya grande nada más que chaparrito. O sea, una raza más pequeña. Y encontré este conejito que este, no sé si ya subí el video porque les digo que a veces subo unos videos y luego subo otros y luego me revuelvo. Pero si no es que lo he subido o si ya lo subí, pues tengo otro más de esos que acabo de encontrar de hecho hace un par de días. Y fui y encontré otro más. De hecho fue en la misma tienda, en la misma tienda de segunda. Ese día que fui tenían uno y hoy que fui encontré otro. Y así como que hay otro conejito. Entonces sí, es otro exactamente igualito al que había comprado. Entonces sí, es este conejito blanco con negro. Y este es un shlake también. Es ese. Y encontré otra avestruz. Vean eso. Otra avestruz. La avestruz ya he encontrado tres con esta. Entonces sí, es chistoso porque es como que la tercera avestruz que encuentro primero. La primera es que la encontré así como que hay una avestruz. Y luego así como que otra avestruz y otra avestruz. Ya me pasó como con las... Me va a pasar como con las jirafas. Que voy a tener miles de jirafas. Y ahora voy a tener miles de avestruces. Pero está bien bonito. Vean eso. Me encantan las avestruces. Entonces pues qué padre porque tengo un montón de avestruces. Ok. Y ahora vamos con este. Y este es de Playmobil. Y vean este perrito. Es blanco con negro. Y bueno, este... Vean, se le baja su cabecita. Me encanta que le puedes bajar la cabecita como que estuviera comiendo. O como que está viendo hasta arriba. Está muy bonito. Me encanta este. Entonces bueno, de este no tenía ninguno. Tengo varios perritos, pero este en particular. Este no lo tenía. Así que pues qué padre. Está bien bonito. Este es un perrito de Playmobil. Estamos olvidando de este pequeñín. Vean, encontré este otro de Playmobil. So, este puede ser su mascota de él. Encontré este niño. Así como su pelito. Así como pelirrojo. Y traigo una camisa así como de tirantes con unas sandalias. En su short azul. Y vean, traigo una lagartica aquí. Está bien bonito. Este me gustó. Se me hizo muy padre. Me gustó. ¿Por qué? Me gusta cuando traen así las sandalias. Y que las traen así pegadas. Porque hay unos que se les pueden quitar. Y está como que muy padre. Pero también es como que se le pueden perder. Y cuando las traen así moldeadas. Pues más padre. Porque no se le pierden. Entonces bueno, me gusta cuando las traen así. Pero sí, este se me hizo muy bonito. Y este no lo tenía. Este niño. Déjenme saber si quieren ver mi colección de Playmobil. Porque tengo ya muchísimos niños. Tengo como que varios personajes. Pero tengo muchísimos niños. Y bueno. La siguiente es este. Vean. Este es un cerdito. Y está súper chiquito. Este nomás es de China. No sé de qué sea ni qué colección. Pero es como de silicona. Vean. Está súper aguadito. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. Y vean. Este puede ser así como un cerdito para los Playmobil. ¿Vean? Porque está bien chiquito. Vean eso. O sea, fácilmente puede ser un cerdito para ellos. Está bien chiquito. Pero está tan bonito. Y les digo. Está así como bien aguadito. Como de silicona. A veces me encantó ese cerdito. Este lo encontré de puro milagro. Porque estaban todos en una caja. Y estaba medio abajo. Casi no lo veía. Y bueno. Lo siguiente son estos. Estos son los lentes. Me parece de LOL. Y bueno. Pues me los traje para ponérselos a una de mis muñecas. Porque ven que a veces las encuentro sin ropa y así. Y me las traigo. Y pues poco a poco les voy poniendo ropita. Y bueno. Ahora encontré esos lentes. Así que pues alguna de ellas se los estaré poniendo. Un poquito las pongo aquí. Pero bueno. No importa. Igual me los traje. Son esos lentecitos. Y vean esto. Encontré a Gaby Gaby. Esta es la segunda Gaby Gaby que encuentro. Y me encanta. Ya saben que de Gaby Gaby no sacaron muchas cosas. Y pues qué padre que haya encontrado una segunda Gaby Gaby. Esta no está tan detallada como la otra que encontré el otro día. Pero igual no importa. Está muy bonita. Así que bueno. Pues es esta. Y me las traje. Eso sí. Ya tengo dos Gaby Gaby. Ahí vean. Esta Gaby Gaby podría fácilmente ser la hermanita de él. Hola. ¿Quieres ser mi hermanito? No. Le tuvo miedo a Gaby Gaby. No le tengas miedo. Vean qué bonita está. Y bueno. Lo siguiente es algunos personajes de Peppa Pig. Y bueno. Este es el primero. Vean este elefantito. Este es súper bonito. Es así. Trae su ropita en colores de beige. Con sus zapatos beige. Súper cute. Es un elefantito. Este es ese. Tengo una colección de Peppa Pig. Si quieren ver esa colección. Déjenme saberlo en los comentarios. Porque tengo varios. Y ahorita acabo de traer cuatro más. Que les voy a mostrar ahorita. Y bueno. Este también. Vean. Qué bonito. Súper cute. Este está vestido así de colores de amarillito. Amarillito. Muy bonito. Y este. Vean. Está vestido así de sheriff. Este me gustó. Vestido de sheriff. Me encantan los personajes de Peppa. Y me creerán que nunca he visto la película. O bueno. El programa. Nunca lo he visto. Pero me gustan los personajes. Se me hacen así como bien tiernos. O sea. Los muñequitos. Vaya. Entonces. Este. Tengo varios. Pero en realidad nunca he visto el programa. Y este. Vean este. Este está muy padre. Este personaje creo que no lo tenía. O al menos yo no me acuerdo haberlo tenido. Así que pues. Qué padre que ahora lo tenga. Está muy bonito. Eso es. Este. Uy. Ya se cayeron. A ver. Vamos a acomodarlos. Vamos a acomodarlos. Ahí está. Oh. Ya lo volví a tirar. Ok. Ahora sí. Ahí está. Y lo último es este. Y vean. Este es un este. Para así que hagan este. La carne asada. Los personajes de Peppa Pig. Para que tengan una fiesta. Y vean. Hay elotes. Y hay pedales. Este. Squeevers. Así de. De verdura. Está muy padre. Entonces con eso pueden ellos tener su fiesta. Y bueno mis amados. Estos fueron los que encontré. El día de hoy. Déjenme saber en los comentarios. Cuál fue su favorito. A mí me encantaron. Tenía mucho que no encontraba personajes de Peppa Pig. Hace un par de días encontré el triciclo de George. Y me dio muchísimo gusto haber encontrado ese. Y pues ahora qué padre porque encontré el asador. Me encanta. Se me hicieron bien bonitos estos personajes. Y pues los livestreams se digan. Y me encantó en esta ocasión. Mi favorito es. Creo que él. Me encantó este. No sé si es una chira o un leopardo. La verdad no estoy segura qué tipo de felino es. Pero me encanta. Me encantó su carita. Y me encanta este también. Les digo no tiene marca. No tiene nada. Pero eso es lo de menos. Porque está preciosa. Me encanta la cara de este Dalmata. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosas. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.